hola ahora si me ven ahora si me ven chicos como estaban como están bienvenidos a otro vídeo henry por aquí y como han visto en el título del vídeo pues vamos a hacer algo que me pedían hace muchísimo muchísimo tiempo y he traído a una de las personas caminantes conocedores de pizza más importantes de la ciudad se quedó la presentación que le hice y con piero vamos a pues el polo para la ocasión vamos a ir desde una pizza de dólar hasta otras más caritas pero vamos a probar su calidad y compararlas y nada pues que se queden hasta el final porque vamos a probar de todo este capítulo va a ser manhattan y sigamos más adelante a ver chicos quieran o no pues la pizza es una de las cosas que domina en manhattan domina justo pasamos un cartel de por dónde es no sé para tenemos que ir pero se deja el mapa traje el indicado porque sabe más que yo y hemos elegido ahorita manhattan porque como saben ustedes pues nueva york es gigante y no podemos cubrir todo y los tiempos de transporte van a ser complicados así que para hacer más fácil la vida a piero y a mí hemos elegido manhattan y una sorpresa al final que lo tienen que ver también pero nada vamos a tomar los trenes y voy a dejar todo en la descripción para que ustedes también puedan ir y probar y esto sí miren chicos me estaba mostrando pues es artista es músico de profesión de corazón y de pasión y ahora está haciendo arte miren miren el dibujo que está haciendo primer dibujo en propio y le gusta hacer dibujos bajen pero que bien chévere bien intuitivo y dinámico y si no les gusta hacer dibujos pues pueden contratar a piero para que les haga uno y está quemando a todo eeuu me ha contado así que no va a ser uno para mí y eso lo va a mostrar al final del vídeo para que lo miren y vean si les gusta pues no está haciendo un clima pero maravilloso ahora sí con pierna estamos viendo a que se llama mamás tus y es mi primera elección los tres bueno los dos no sé si iremos lo hablamos en el vídeo hemos elegido tres diferentes pizzerías no lo dijimos si lo dijimos no sé si lo explicamos en el vídeo pero hemos elegido tres pizzerías cada uno una de precio barato otro precio mediano y otro de precio un poquito más caro debo decir que en el precio mediano con un precio alto está ahí en el tema de pedazos de pista que ese es un tema de pedazos de pisa vamos a comprar una pisa entera pues el precio no varía no sube más de 6 dólares pero no y e 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 ¡Gracias! ¡Está congelado! ¿Cómo está el frío? Una de las peores cosas que tuve que aprender en esta ciudad era no caminar cialmente sobre todo cuando está nevando y poner la pata a un charco ahí y no hay nadie que te salve, nadie que te diga Nadie te ayuda porque todos están en las mismas, ¿no? A ver, a ver chicos estamos en la 105 con West con Broadway, se llama el restaurante que yo elegí, se llama Mamazú y lo bueno que yo creo que Piero va a concordar conmigo es que el lugar donde hay fila es bueno y en este lugar hay fila desde que llegamos así que, fila rápida pero buena lo que si es que ya van a venir en invierno comprense guada entre 5 he pedido una dulce que es de pera con gurdonzola y la otra se llama Cacio Pepe que debe ser como dulce si, es que es el desayuno desayuno de los dioses entonces y el picante ya sabía que el picante es como que hay dulce esa es la dulce ahí quiero, con cara de satisfacción se llama Cacio Pepe Cacio Pepe es una pasta con espagueti, bastante pimienta y que eso me puedo equivocar, me gusta bastante por eso dije que tal sabe en pizza no sabemos que tal sabe pero es la dulce y la masa esta como que crogante y es gruesa el sabor interesante porque te confunde es dulce y salado y tiene pera y no se siente parece un pie es mas cercano a un pie que a una pizza diga Cacio Pepe a primera vista tiene mucho queso no? que queso es? esta bueno? si esta bueno tiene de hecho un poco de morzadella tiene como que queso seco encima como que parmesano pero bastante lo siento para la gente que no es fanática del queso como yo este es muy quesudo asi que alerta ahi si van a comprar esta de aquel Cacio de Pepe Cacio de Pepe esta riquisimo tiene el mismo crocante categoría estamos definiendo en el camino la verdad somos un poco improvisados en esa parte pero precio 5$ bien, era muy rico y aparte tenía sabores medio interesantes porque digamos el tamaño para ti que te pareció no, el precio perfecto si exacto con una no creo que te llenes con dos podrías llenarte hemos venido con hambre para estos lugares calidad para mi me pareció espectacular de 1 al 5 yo le pongo 5 la crocantez de la masa y el me decía pues no tenia ni mas ni menos masa era gruesa pero era muy crocante y tenia buen grosor no estaba quemada pero había queso quemadito en los alrededores esta es mi eleccion ok hay tres por la calle va a haber un parquecito por ahí la pista sos 2 slices de combo bueno estamos en la cuarenta con la séptima venida perdón y esta en la pizzería pues de dólar una de las que mas me gusta asi no mas a ver no se acaba de decir no los chicos nos votaron de wasabi tengo que darte el estamos en un tacho de basura si no lo saben son la logistica de los videos algunas veces no es perfecta porque los lugares de pizza de dolar son medio raros la verdad congestionados de gente pero es un dólar es un dólar esto es a ver a darle piero es bueno no se saca 5 pero por un dólar es un dólar si lo vamos a comparar me hace recordar Pizza Hut una version un poco mas modesta estiran mas el queso claro estiran el queso al maximo la salsa tambien como que esta un poco mas aguadita no deja de ser rica pero no es la mejor pizza claro no es la mejor pero salva con todo un dólar si bueno chicos pues ahora que estamos mas tranquilos y no hay tanta locura ni frio vamos a calificar precio precio fue bien 5 el precio es lo mejor que puedes encontrar un dólar no hay mas un sabor 2 y medio entonces un 3 mas o menos por medio antes de que se vaya nuestro tren el tren este es nuestro? si vamos y en ubicacion y en ubicacion en suerro osea que si esta por ahi esta cerca de todo no quieres parar y hacer bola por otro esta es una buffalo ranch chicken pizza estas son asi picantitas felicitas la pizza de Nueva York la pizza a ver como se hace la pizza de Nueva York cuéntame y vamos de aqui a estenderla ponemos un poquito de harina para que se pueda trabajar mejor para que la pizza salga el cross finito delgado ay la mierda dele señor si quieres comer algo en forma de pizza que no es pizza no sabes claro porque no tienes salsa de tomate no? pero que tienes queso y salsa ranch? tiene queso ranch y salsa de buffalo con el pollo tu carro dice todo tu carro dice todo gracias señor gracias señor vamos a darle ay no weón esta deliciosa estamos comiendo literalmente una vaina que usa que usan para el tráfico no hay donde poner las cosas segundo paso ya que esta estirada hay que estirarla mas grande y ponerle la salsa y queso where are you going for? ya pepe ponemos una quita sola y ponemos el chesito y ponemos el chesito y aquí hay una y aquí hay una y aquí hay una y aquí hay una un momento si aproximadamente unos 10-15 minutos ya esta la pizza listo asi sale la máxima de Nueva York entonces ajá muchas gracias ahorita cuando termines lo vamos a darle para que se me llegue a ver a ver crunchiness como se llama crocantez esta no estaba tan crocante pero tiene una masa bien light delgadita la masa si o no y también las o sea era como que bien simple y nada pasó ligero a pesar de que fuera búfalo que es un sabor medio picante tu que piensas y es pesadito no cierto el búfalo mire como estoy yo eh en el frio que esta haciendo me gusto por la masa delgada no nos lleno tanto aparte como ves primera vez que yo hago un video asi de pizza hemos aprendido luego juntos que debemos pedir una pizza y partirla en la mitad porque la verdad comer una pedazo cada uno son grandes algunas cosas empezamos super optimistas de hecho o sea la primera pizza sintió como que nada estábamos preparados la segunda ya empezaba pues a a sentirse la de dolar cañón cañón esta última pizza de hecho o sea no era la más cara ni la más barata pero nada vio bien y la pizza estaba rica ligera así que me imagino que me pongo 4.5 por ahora yo si eh yo le pongo un 4 creo la hospitalidad me pareció maravillosa la verdad voy a comprar vino ahorita que pasamos por ahí es barato no? es bueno tal y chumbea es duro ainvestir y y gracias me vamos te salvemo la pizza está bueno pero no es nada cuando ese lugar estaba pues como estaba antes en lo que estamos haciendo en miniatura chicos y estamos en plena街 y la gente que nos mira haciendo en la miniatura que la están viendo en la miniatura es hacer un poco ridículo pero pero ya no hay que hacerlo démosle está como se llama margarita con una vaina blanca que la verdad pero este digamos yo es mundialmente conocida o localmente conocida esta es ligera y crocante que podría sumar las características de las dos anteriores bueno desde ustedes pues yo es pizza es una pizza súper clásica en la elección la elección de piero y bueno yo ese es famoso aparte sabes que la más ricura es el basic de la albahaca claro es un caprese si o no claro el estilo de caprese cuando ponen albahaca, tomate y queso le pueden decir margarita también pero eso cambia de composición depende de la pacería en la que vaya cambia de composición es esa palabra que me está usando no pero la masa la masa estaba bien ligera y crocante yo creo que ha sido hasta ahorita la mejor masa la mejor masa creo no? si, pero suena crach 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 no pero no ... ,... ... ... , a ver joyce, famoso joyce crocantez, muy crocante, crocante yo creo que ha sido para mí le pongo 5 puntos la verdad está en una zona turística, fácil de llegar en metro y todo el almuerzo perfecto si es que estás visitando Unions Square por primera vez es rápido precio y tamaño súper bien, sí, precio un poquito caro fácil, no sé 4.65 pero está grande, estás feliz con el viaje, hemos aprendido nuevas cosas hemos aprendido que la ciudad se sigue moviendo también, yo no salgo a la ciudad casi nunca en esta cuarentena, gracias por traerme ¿ves? y lo mejor es que no la hagan en invierno, ¿por qué no? la anterior Joe's fue de Piergo, ahora esta se llama Scars Pizza y yo creo que está a la derecha si no me falla la memoria ya me acuerdo, está acá, es como de película, yo creo que es como, no sé, salió en películas sí, también hay una historia de cómo hacen sus masks, eso, salió en unos vídeos bien famosos de YouTube y cosas así así que chicos, está abierto, eso es lo bueno, yo lo tuve que corroborar porque pues tú sabes que la pandemia ha pegado a muchas cosas y ya lo estoy viendo y está en la parte de allá un salió en la derecha, un salió en los platos ¿qué es disponible en los platos? los platos están con los platos, chastro, papáron, margarita, vegano, ¿y tú quieres encontrar algo pocas? sí tenemos el aumento de tapón, es un papáron, champiñón, supino, chastro, camaradería Mira la pizza, ¿eh? ¿De qué era? Jalapeño, peperoni. Era de peperoni de carne, o sea, de vaca. Tenemos como un poco de jalapeño. Ahí vemos como la grasa del peperoni está... Clásica, ¿no? Claro, ha hecho un pequeño lago al centro de la pizza. Está desbordando. Sí. Así que simplemente vamos... Vamos a la mesa. A levantarla, a sacar la lengua y tomarnos toda esa grasa. Vamos a encontrar una mesa acá clásica. Hemos encontrado unas... Creo que exista ya. El lanzado refugio. Se siente ahí como en casa. Esta vaina está súper frío. ¿Sí? Sí. ¿No está frío a ti? El mío es de metal, creo. No tengo nervios ahí. Es gigante, ¿eh? Se llama Scar, Pisa Scar y está... Creo que está en China. Estamos en China Town, tú decías, ¿no? Estamos cerca de China Town. Que está muy cerca también. Vamos a guardar donde hay una... Es dulce. ¿Es dulce? O sea, le han puesto una miel. ¡Wow! La técnica del taquito. Sí o no. Está bueno. Sí o no. Esto se pone bien difícil. Sí, está que se pone muy complicado. Muy negadita, bro. No sé, pero lo de la miel siempre a mí me sorprende y me gusta. Es una comida... Me encanta el picante con dulce. Sí, ¿no? Ya no tengo que... No es tan rico, ¿eh? Tiene razón. Está tan rica que estamos llenos, pero la comes porque te da pena no terminarla. Me gustó mucho. ¿Qué? ¡Gracias! Sí. ¿Sí? ¿Sí? Puedo caminar hasta la primera vinda, porque ya ya estamos en la luna. Ya lo hacemos todo el primer año. Sí, sí. ¿Puedo? Sí, dale. ¿Qué pasa con la abuela? Sí, cobró. Sí, quedó ahorro para la pastillera. No. a ver ubicación es complicado llegar aquí digamos que de donde estábamos un poquito era cerca y lejos a la vez que eso lo ha publicado crocantez bien bien rica creo que no sé si era mejor porque la primera que probamos tenía una pizza de dulce y picante y después seguimos esta que era de pepperoni y vienen con algo que yo pensaba que era grasa pero era una miel y simplemente balanceó bastante picante y nos hizo más felices eso es eso eso ha sido el descubrimiento el día de hoy para mí una pizza dulce picante salada me pareció buenazo porque nunca había probado y ahorita fue como que dije guau y la última está ahorita en crocante está la parte de la masa era delgadita no te llenaba tanto y era gigante y la comimos rápido a pesar de haber comido buena cantidad de pizza exactamente esa es una prueba de que la calidad es buena precio estaba 4.90 y la hospitalidad todo el mundo ha sido amable la verdad que pues solamente que el tipo que nos invitó dentro de la cocina fue extremadamente amable el paso extra él estaba hasta ocupado haciendo pizzas mientras y más aquí en este local llevo más de 20 años aquí 20 años ha crecido bueno yo empecé a trabajar en una pizzería en 1993 empecé a conocer la pizzería aquí en Nueva York aquí en Nueva York se llamaba venecias y ahí comencé desde abajo haciendo delíberes como dando sodas y ahí aprendí a hacer la pizzería y de ahí vengo trabajando es mi trabajo 20 años más de 20 años con esto con el color con el color nada más esta es la perfecta cocina de que tiene la cocina eso es práctica todos prácticas poco a poco pues si ya uno tiene la experiencia ya es más fácil hay que aprender te gusta me encanta que este es mi trabajo que lo amo un trabajo a esto yo lo amo lo aprecio porque de ahí y el trabajo que lo amas pues es trabajo si yo lo disfruto qué belleza repleto se acabó el bicho qué es porque es buenaza uno y es como que la que probamos pero así un poco más más louris esta es bien bien o sea rica pero tiene que estar preparado para bastante bastante barbiquido así medio dulce no no gracias hermano está nada de descuento pero la fama que pero se ve maravillosa el lugar el lugar y la todas las opciones que hay que hemos vuelto locos y yo he pedido mi favorita una de la sicilian de peperoni hartos de peperoni le ponen y después esta es una de las raras se llama philly cheesesteak pizza es basada en un sándwich que tiene este pimientos carne y queso prácticamente con un poco de mayonesa pero acá lo hacen con ranch queso cheddar que yo sé que suena raro una pizza pero te juro que es deliciosa y esta fue la pizza que le parecía más deliciosa a mi papá cuando vino a visitarme de sorpresa junto a mi mamá el año pasado se tuvieron que ir justo antes de la cuarentena y no tuvimos oportunidad devolver pero éstas se las dedico a ella hemos llegado a mi humilde hogar chicos miren la verdad que era insoportable estábamos a una cuadra de mi casa así que acá nomás por qué no por qué no comer la primera gordilla philly cheesesteak peperoni de la abuela algo así se llama verdad no estamos en producción este es el que viene en sándwiches y no basado en un sándwich me encanta el jalapeño es café contra ácido y es el jalapeño de lata me encanta el de lata porque yo vine como encurtido encurtido claro no sé cómo puedes ir comiendo yo me sorprendo de su habilidad otro fondo hay chicos y no se ve nada ahora sí bueno terminamos en carmines carmina se llama carmines aquí en el distrito de brooklyn en williamsburg williamsburg este no le dicen pero en verdad es lo me hacía en tu señor va a ser muy confundido la pizza es la verdad que va a cerrar el día espectacular la de phillies steak cheese algo así si esa estuvo entre tus primeras delgadez crocantez rico ubicación pues es más complicado llegar para mí en ubicación para ti está perfecto a 5 cuadros de su casa precio está como que 3.75 cuatro cocos o sea podríamos meterle está mediano está bien la verdad es un tamaño bastante grande muchachos por esos porque queríamos terminar en brooklyn porque este es el primer episodio de nuestra gira pisera en nueva york vamos a hacer episodios en todos los condados y este episodio manhattan terminamos en brooklyn porque el segundo episodio será en brooklyn supongo así que esta pisa yo le pongo de 1 a 5 le pongo en total redondeando 4 yo le pongo 5 a ver primero para aclarar las cosas yo quiero no somos expertos calificadores de comida y menos de pizza somos los aficionados que les gusta la tiza vamos a la pisa de nueva york y solamente estamos haciendo un vídeo por diversión y para ayudar a ustedes chicos a que tenga una mejor experiencia en manhattan en este episodio claramente nos faltan muchas cosas más por mostrar y ahorita vamos al el veredicto para cerrar este vídeo rápidamente que ha sido complicado así porque gustos y colores no han escrito los autores vamos pierdo con el final puesto número 6 queda la pisa de dólar que digamos que estaba pasable claro estaba pasable pero ese dólar claro es rica igual han estirado el que es un estirado la salsa pero igual que lograron entró en el top al menos yo es pisa yo es pisa 5 estuvo rica sólo están viendo estuvo rica ligera suave crocante eso pero no nos cambió la vida así que hemos elegido por eso la favorita de henry ha sido la slice and co que donde probó una pieza de buffalo ranch o sin salsa de tomate era claro era con ranch y la cremita y un poco de queso slice and co el señor ricardo que lo vieron haciendo de la pista de muchas gracias y nada la amabilidad del señor pues fue extraterrestre la verdad y tenemos mamastú que fue el primer lugar que fuimos se ocupa el lugar 3 es también tenía la pizza de pera un poco picante dulce y después teníamos la otra pera de cacho de pepe una pasta tradicional a ver pero porque le pusimos en el 3 porque nos dimos cuenta que teníamos hambre ese fue el error de nosotros que estamos aprendiendo y pues un review con hambre no es un vídeo completo certero cierto claro segundo segundo carmín es mi favorito mi uno es su uno la verdad que grupo local súper rico carmín también tenía una pieza extraña pero después probamos una tradicional que era una de pepperoni con un poquito de alba y el primer primer puesto salón ubicación pero en sabor nos dejó sorprendidos el scar en la que probamos esa pista con pepperoni de vaca de jalapeños frescos y una miel y pues el audio está fallando un poquito es por el aire pero hemos hecho lo mejor posible en estos momentos gracias a piero síganlo gracias gran músico artista dibujante ahora pues si quieren saber algo de él él comparte toda su instagram tiene youtube también pueden verlo muchas gracias ya saben bien sugerencias de pizzerías pongan en los comentarios sigan en instagram también que hay tiempo de historias nada más que despedirte adiós amigos muy bonito adiós todos suscríbanse comenten de me gusta activen la campana y compartan el vídeo que también es gratis chau chicos hasta el siguiente episodio que mañana mañana este va a ser el sábado mañana no me quiero olvidar porque lo prometí y tengo que hacerlo muchachos y voy a mandar saludos a los chicos de twitter un solo para alejandro de argentina gracias alejandro un saludo para alfredo guzmán de perú para andrés en nueva york para alexis de cancún para jesús sánchez de monterrey en nuevo león andy cortés en monterrey méxico dalas texas omar bucho de san luis potosí esteban imita cariños de chile may de guate y jose betina de nueva york si un abrazo estimado abrazo por ustedes chicos y nada más me muevo así que estoy así a lo rápido